Un candidato que sintetice al partido, ¿qué quiere decir esto? Que más o menos reúna a todos, que todo el mundo lo quiera, digamos, que todo el mundo diga, ah, mirá que sí, y junte las partes dispersas del peronismo, entonces tiene que haber paso y que lo decida el elector en elección interna. Me pareció una cosa sensata. Y Aníbal Fernández, el otro vocero político que tiene el presidente de la nación hoy por hoy, o el gobierno hoy por hoy, salió a pegarle duro a Máximo Kirchner. A mí dice, yo me levanto toda la mañana, laburo para que las cosas mejoren, entonces yo no sé qué hace Máximo. No sé, no sé lo que hace, dijo. A ver. Hoy día para tratar de hacer todo lo que tenemos que hacer, yo no sé cuántas horas trabaja él ni qué es lo que hacer porque nunca lo supe. Criticó el 100% de inflación, habló de unas cuestiones más vinculadas en el fondo, digo, ella dice el presidenta, lo cual está criticando a usted, ni que se ha mostrado parte de mi gobierno, pero habla como opositora. ¿Qué quiere que le haga? ¿Vale? Y que le trae a ella, no a mí. Máximo en esa línea, mi stock. Abandonar las aventuras personales, hablando directamente del presidente. A lo que las abandone, a él que abandone las aventuras personales. Porque yo no he visto hasta ahora algo serio, algo que me muestre que tenga una estructura política tan importante que pueda darme consejos al peronismo. Fue la verdad que muy duro, la verdad que muy duro, muy duro. Y de Cristina dijo que no está perseguida, digamos, ni mucho menos proscripta. No está perseguida, no dijo, no está proscripta. Dice, está claramente que no es la figura que le corresponde. Ella dice que está proscripta. Dándole un argumento muy fuerte a la oposición. Y eso habla de la magnitud del enfrentamiento que hay entre cristinistas y albertistas. Porque el otro día, en el acto, le pegó Máximo al gobierno muy fuerte. Muy fuerte. Le pegó a Kicillof también en una parte determinada del discurso de Máximo. Le dice, gobernador, no es que los funcionarios tienen que bajar al territorio. El gobierno tiene que abrir las puertas para que los militantes entren en el gobierno. Como diciéndole, empezá a poner gente en la cámpora adentro. Y Kicillof, no sé si no estaba escuchando, que él lo aplaudía. Y le dijo así, señor gobernador. Se lo... Se lo dirigió, ¿eh? Tiró en la cara. Estaba ahí, Kicillof, para atrás. Y yo no sé si Kicillof estaba en la nube de Úbeda, ¿viste? En realidad la figura es los cerros de Úbeda, pero fue famoso en un debate por el tema del canal de Beagle, Vicente Sadi versus Caputo, que Sadi decía en las nubes de Úbeda, fue un furcio. Y ahí quedó la frase. Bueno, yo no sé a dónde estaba Kicillof, pero se puso a aplaudir que lo estaban criticando a él.